El Gigante Ahí va Dale Muévete, muévete, muévete Así, así, así La familia reina Vivir el ¿Te acordás? El Gigante Quiero saber qué está pasando Conmigo Que cuando pasas Provocas al bailar Cuando te muero Me sonríes Te mueves Sin luces Yo ya no aguanto más Ya no aguanto más, mi amor Muévete, 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 muévete Esta noche sí Contigo miré Hasta el amanecer Te daré placer Esta noche sí Contigo miré Hasta el amanecer Te daré placer Mi amor Sigue, 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 sigue Ay, mi amor Los gatitos, mansilla y familia con cariño Sigue, sigue, sigue Escucha Música 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 Gigante ¿Quién no sabe qué está pasando? Música 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 Estamos que sí Contigo miré Hasta el amanecer Te daré placer, esta noche sí, contigo bien Hasta el amanecer, te daré placer y adiós El gigante, vivimos la vida entera Vuelta, 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 vuelta Muévete, muévete, muévete Así, así, así A la familia Rina El gigante, diversión segura Ciencierto, diversión total Ciencierto, el gigante ¡Vamos y salen! ¡Escucha, escucha! El gigante, vivimos la vida entera Quiero saber qué está pasando conmigo De cuando pasas, cómo vas a olvidar Cuando te miro, me sonríes Te mueves Con el gigante, vivimos la explosión ¡Aguanta, mamá, mi amor! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Sigue la música tropical De mi gato Esta noche sí Contigo vire Hasta el amanecer Te daré placer Esta noche sí Contigo vire Hasta el amanecer Te daré placer Mi amor No te quedes afuera, gigante Todos a bailar, gigante, en vivo Para ti no más sigue, familia, con cariño Escúchanos Seguimos compartiendo la música del gigante, en vivo Quiero saber que está pasando contigo Que cuando pasas, todo pasa a bailar Un poco te miro, me sonríes, te duermes Seduces, yo ya no vas Hoy es puri Vivimos la vida en vivo Para mi señora y mis hijos con cariño Esta noche sí, contigo bien Hasta el amanecer, te daré placer Esta noche sí, contigo bien Hasta el amanecer, vivir, te daré placer Y adiós Que cuando pasas, todo pasa a bailar Que cuando pasas, todo pasa a bailar Es como tal, todo pasa a bailar